Afuera el ruido, tu mierda, mil líos, corazones rotos, pedazos esparcidos A todo buscas darle un sentido, a nada encuentro y te encuentras perdido Follo con esto porque es lo que me queda, casi todo lo demás Aparte queda, he de ocuparme pa' no pensar tanto Vueltas y vueltas sobre un mismo escenario, si todo está tal y como lo dejamos Si de nada es igual el peso de los años, sin esperar nos estalló la tormenta Ayer volamos alto y solo recuerdos que dan mi vida en calos, antiguas promesas No sé si me salgo, solo que mi alma conecta, escribo inmerso en ambiente hostil Entre el humo lo disuelvo, colores gris, busco lo intenso, esto no me sacia Todo va por dentro, lo de fuera fachada, clones y máquinas, dime que es real Días en páginas, drama en tu día Yo escribo solo cuando me encuentro perdido y siento que me quedo roto pero no lo suficiente Jodiste todo, nada era importante, solo sensaciones, miradas instantes Escucho hondo lo que quieras decirme mal, de esto ya es lo mío, el resto queda aparte Codo con codo, mantén el aguante, somos lo que somos, de cerca o distantes Es cuestión de tiempo que tu tiempo te cuestiones Y de intención que tus acciones razones Con la sonrisa o lleno de moratones, siempre queda tinta pa' escribir nuevos guiones Demasiado tiempo pa' pensar, yo solo, fumo en nubla ambiente Y a pesar de ello, fumo ya tu sabes, encorro Demasiadas veces soñé con tenerte, ocupaste horas y ahora mírame, no sé qué decirte Ya volveré a verte Demasiada sangre corrió por mi espalda, para no rayarme Y en vez de danza, no es tan importante Demasiado loco para no engañarme, hice castillos de arena Que como en todo, vinieron tormentas, se las llevo el aire Más de lo que puedo darte, haré un esfuerzo por ti, lo sabes No me lo tomes en balde, está oscuro, yo ya sé, trance Es cuestión de tiempo, que tu tiempo te cuestiones Y de intención que tus acciones razones Con la sonrisa o lleno de moratones, siempre queda tinta pa' escribir nuevos guiones Es cuestión de tiempo, que tu tiempo te cuestiones Y de intención que tus acciones razones Con la sonrisa o lleno de moratones, siempre queda tinta pa' escribir nuevos guiones Hoy secuelas de una vida, perra Podrás enfrentarte a lo que te quema Podrás superar los problemas, va Actúa como quieras, te haz lo que te dicen Da igual si pillo, ¿no? Fácil y sencillo Por eso pienso, ¿qué culpa tengo yo? De que quieran elegir mi destino Intento impedirlo, busco y sigo Consigo desatinos que me ayudan, los convierto en míos Me meto en un lío, pues bueno, intenta hablarlo, tío Sino que cada uno siga a su camino Yo camino por mi barrio pensando en lo que digo Y aunque me piten los oídos, mírame Ahí sigo, fiel conmigo Hasta el último suspiro sigo, sin esperar nada de nadie Cuido lo mío Cuido lo mío